¿Cuál es el partido? Era como un lastre esta temporada por sumar tan pocos puntos, pero bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Sabíamos que este partido era muy importante de cara a los siete partidos que quedan y bueno, creo que los afrontamos de otra manera sumando los tres puntos, ¿no? Empatando creo que al primero de la zona de descenso, así que lo que te he dicho muy bien, muy bien. Yo muy contenta, muy contenta, bueno, los goles se me resistían hasta esta temporada parece ser, pero sí, muy contenta y sobre todo contenta porque ha ayudado a sumar al equipo la victoria, sumar más tres, que es lo importante, así que contenta por ambos sentidos. Todos los partidos vamos a intentar sumar, si se puede un punto, un punto, si se puede tres, pero vamos a intentar sumar, no nos vamos a dejar nada.